En un accidente de tránsito perdió la vida un hombre que se movilizaba en un camión en el kilómetro 81, jurisdicción del municipio de San Alberto, al sur del Cesar. La víctima de este siniestro respondía al nombre de Pedro Hernández, de 49 años, el cual se movilizaba en un camión de placas QNA257 e impactó con un vehículo similar y recibió golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado inmediato en ambulancia hacia el hospital del municipio de San Alberto, en donde lamentablemente falleció. Funcionario de la seccional de tránsito y transporte del Cesar Cetradeces, arribaron al sitio y centro asistencial con el fin de hacer la investigación e inspección técnica al cadáver para remitirlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Aguachica para la práctica de la necroxia. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, la posible hipótesis del siniestro vial fue dejar o movilizarse movientes en la vía sumado a la invasión de carril de sentido contrario. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias!